Muy buenos días, Cristonautas. Mi nombre es Gregorio Shevizme, vivo en Haití, y esta mañana tengo la oportunidad para compartir con ustedes la reflexión del Evangelio de hoy. Hermanos y hermanas, hoy celebramos la sonoridad del nacimiento de Juan el Bautista. San Juan es un hombre de grandes contrastes, vive en el silencio del desierto. Sin embargo, desde allí hasta la multitud, y con voz conviciente, los invita a la conversión, es humilde, en cuanto a reconocer que no es la palabra, sino solo la voz. Mis amigos, amigas, mis profesionautas, en este Evangelio, en la reflexión de hoy, te invito cada de ustedes a preparar un camino, un camino por el Rey de Jesucristo, un camino por el porvenir. Gracias, fue un placer, hasta luego.